Dime si el amor En verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Ni te piensan Ni te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Q.Q.M.E.V.A.B.E.V.A.L.O.A.L.A.S.